En esta mañana, invito al Consejo Municipal Entrante a dar un paso hacia adelante y haremos la perspectiva juramentación, levantando la mano a la altura del hombro, juráis por vuestro honor de ciudadanos, desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos para los que habéis sido directa y popularmente electos, ser fieles a la constitución política de la república, respetar y cumplir las leyes del país y defender la autonomía municipal. Si así lo hicieran, la patria y Dios se los agradecerá, en caso contrario, el pueblo y la historia se los demandará. En mi calidad de alcalde municipal, en representación de la ley y en nombre del pueblo de Pazún, queda legalmente en funciones de sus cargos. Muchas gracias.